Este es un centro de convenciones que tiene personalidad, es un centro que está en Costa Rica y como tal tiene elementos costarricenses desde su concepción. Al ingreso tienen la escultura majestuosa de Jorge Jiménez de Heredia, pero además tenemos esferas originales. Tenemos un mural costarricense, un mural que para muchos le va a recordar años atrás de su infancia y demás, porque este mural estuvo en el aeropuerto El Coco. El aeropuerto El Coco era el Santa María antes, digamos. Además tiene un diseño que contempla todos los temas de sostenibilidad, desde iluminación LED, reciclaje de aguas, tenemos planta de tratamiento. 10.000 metros cuadrados de paneles solares se van a instalar en el centro, es una hectárea entera, no hay ninguna instalación en ningún edificio en Costa Rica de ese tamaño. Esto representa un antes y un después para el turismo costarricense. La industria de turismo de reuniones es una industria inmensa. Y un dato bien importante, el turista de reuniones gasta en promedio, según las estadísticas, entre 3 y 5 veces más por día que el turista de vacaciones. De manera que con menos gente estamos generando más ingresos. Y yo creo que poco a poco iremos entendiendo lo que significa esto para Costa Rica, no solo en turismo, sino en intercambio de conocimiento, en intercambio cultural. Simplemente tenemos información, sino en intercambio cultural suficientes, en intercambio cultural suficientes y en intercambio cultural.